¿Cuántos hay en el planeta inquietos? No se salva ni un cicleto, y tú tampoco nomás, pero antes deberás mover mucho el esqueleto. Yo soy la calaverona del día que tú ya sabes, tengo cerradura y llave de aquello que se ambiciona. Toda esperanza abandona y fría en perder la piel. Acude a la cita fiel y date al nido y los besos, que se esperarán tus huesos. Así dice este cartel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh! ¡Qué enzucho! Los vamos a retratar a todos ustedes. 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ...